Carta 194 A la Señora Tora, Hija de mi ser Pedro Gambacorti, en Pisa En nombre de Jesucristo Crucificado y de la Dulce María Carísima hija en Cristo, el Dulce Jesús Yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo Te escribo en su preciosa sangre con el deseo de ver despojado tu corazón y afecto del mundo y de ti misma De otro modo no podrás revestirte de Cristo Porque el mundo en nada está de acuerdo con Dios Por eso el afecto desordenado ama la soberbia y Dios la humildad Él busca los honores y riquezas y Cristo las desprecia Abrazando la humillación, escarnio, villanías, hambre, sed, frío, calor y hasta la afrentosa muerte de cruz Con la que dio honor al Padre y fuimos nosotros devueltos a la gracia El afecto desordenado busca el placer en las criaturas Sin preocuparse de desagradar al Creador Cristo no buscó sino cumplir la obediencia del Padre Eterno para nuestra salvación Él abrazó y vistió la pobreza voluntaria Y el mundo busca las grandes riquezas Bien diferentes son pues el uno y el otro Por eso, si el corazón se desprende del mundo, se llenará de Dios Y si se desprende de Dios, se llenará del mundo Así lo dijo nuestro Salvador Ninguno puede servir a dos señores Porque si sirve a uno, está descontento del otro Debemos, por tanto, apartar con gran diligencia el corazón y el afecto de este mundo tirano Y ponerlo totalmente libre y sincero en Dios Sin intermediario alguno Sin doblez, sin amor fingido Porque Él es el dulce Dios que tiene su mirada en nosotros Y ve lo oculto y secreto de nuestro corazón Muy grande es nuestra simplicidad y locura Porque sabiendo que Dios nos ve y que es justo Juez Que castiga toda culpa y premia todo lo bueno Nos hallamos como cegados y sin temor Aguardando el tiempo que creemos tener seguro Siempre andamos apegándonos a las cosas creadas Y si Dios nos corta una rama, nos agarramos a otra Nos preocupamos más de perder estas cosas transitorias que de perder a Dios Esto ocurre por el desordenado amor que tenemos puestos en nosotros mismos Reteniendo y poseyendo contra la voluntad de Dios Por lo cual gustamos en esta vida las primicias del infierno Ya que Dios, con toda justicia, ha asegurado que quien desordenadamente las ama Se hará insoportable a sí mismo En su cuerpo y en su alma hay siempre guerra Porque sufre por lo que posee, pues teme perderlo Por conservarlo y para que no se le disminuya, se fatiga día y noche Y sufre hasta por lo que no tiene, porque le apetece tenerlo El alma no se aquieta con las cosas de este mundo Por ser todas de menos valía que ella Están hechas para nosotros y no nosotros para ellas Hemos sido creados para Dios, para que gocemos del sumo y eterno bien Por tanto, únicamente Dios la puede saciar En Él se aquieta y en Él descansa Porque no puede querer ni desear cosa alguna que no encuentre en Dios Que sabe, puede y quiere darnos más de lo que nosotros sabemos desear para nuestra salvación Nosotros lo experimentamos porque no sólo nos da cuando pedimos Sino que nos dio antes de que existiéramos Pues sin nunca pedírselo, nos creó a su imagen y semejanza Y nos volvía a crear para la gracia por la sangre de su Hijo Así, el alma encuentra en Él la paz y no en otra cosa Él es la suprema riqueza, suprema sabiduría, suprema bondad y suma belleza Nadie puede apreciar su bondad sino Él mismo De modo que Él sabe, puede y quiere saciar y dar cumplimiento a los santos deseos Del que desea desprenderse del mundo y revestirse de Él Quiero por tanto que en esto pongamos todo nuestro cuidado O sea, en despojar nuestro corazón de las cosas terrenas y de las criaturas Amando a todos los hombres en Dios y nada que esté fuera de Él A esto te invito, dulcísima hija Es decir, a poner y fijar tu corazón y tu espíritu en Cristo crucificado A buscarle y pensar en Él Deleitándote en permanecer siempre ante Dios por la humilde y continua oración Esta te propongo como práctica principal De modo que en ella emplees tu tiempo hasta donde te sea posible Porque es la madre que en la caridad para con Dios Engendra las verdaderas virtudes y las da a luz en la caridad con el prójimo En la oración aprenderá el alma a despojarse de sí y a revestirse de Cristo Gustará la fragancia de la continencia Adquirirá la fortaleza que no se preocupará de los combates del demonio De la rebelión de la frágil carne Ni de lo que digan las criaturas que quisieran apartarte del santo propósito Contra todos serás fuerte, constante y perseverante hasta la muerte En la oración te enamorarás de los sufrimientos para asemejarte a Cristo crucificado Allí descubrirás la luz sobrenatural con la que andarás por el camino de la verdad Muchas otras cosas tendría que decirte sobre esta madre, la oración Pero no lo sufre la brevedad del tiempo Preocúpate pues de ella Esfuérzate por conocerte a ti, a tus defectos A la gran bondad de Dios manifestada en ti por el afecto de su caridad Y a los infinitos beneficios sobrados en ti No digo más Permanece en el santo y dulce amor a Dios Jesús dulce, Jesús amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!